Hoy se dio a conocer extraoficialmente que hubo despidos en el ayuntamiento fernandense. Por tal motivo, cuestionamos al primer edil interino Filadelfo Juárez Pacheco, quien dijo, es verdad, no podemos mantener tanta gente, no hay dinero. Los departamentos deben de responder igual, pero con menos personal. Sí, mira, buenas tardes primero. Agradecer a este medio tan importante. En el sentido de lo que se rumora abajo, el comentario que tú me haces, estamos pasando por una crisis económica muy difícil y no es propia de Ciudad Fernández. Aquí Ciudad Fernández no es la excepción. Estamos batallando muchísimo para el pago quincenal. Afortunadamente no son quincenas, así los que se deben, vamos atrasados en el pago oportuno, nada más. Pero lo que estamos haciendo en los departamentos es haciendo un ajuste de personal, nada más. Yo no tengo los nombres todavía, quienes son los que se van a tener que suspender de labores, pero van caminando nada más a eso, en hacer un ajuste en cuanto a los pagos para ponernos al corriente con la gente. Y también con esto, bueno, ser más eficientes en el trabajo. A lo mejor hay departamentos que pueden trabajar y ser eficientes con menos personal. Bueno, pues también en ese sentido estamos haciendo este ajuste. Que de entrada nosotros no quisiéramos despedir a nadie, porque esto lastima muchísimo la economía de las personas que tengan que salirse. Pero el municipio no puede sostener todo este gasto. Pero hay también...